Saludos, compadre, podemos saludar un corredazo que viene por el estado de Oaxaca, compadre. Eso, me llamo por lo de la noche de Chum, Oaxaca, compadre, ¡vámonos! ¡Adiós, amigos, como dicen! ¡Adiós, amigos, como dicen! Desde el adión del Álvaro, esta verde que paseaba, en su foram dolor de laño, honro a Cál정이 y acababa. Sígueme! Sígueme! el cambio del mundo, volví a caer en lo mismo, lo bueno es que tu eres fuerte, me da gusto que soy vivo, y yo con el ojo compadre, y ahorita vamos a oírlo, en el bar, el padre se correa, se metieron los amigos, no puedo hablar de lo grande, porque yo ni se quien soy lo bueno es que si mi herada, desean si como soy, me gustan las cosas buenas, ni modo, yo así soy el cambio del mundo, volví a caer en lo mismo, en vez que tu eres fuerte, me da gusto que soy vivo, hice un carnet, lo contaré, y ahorita vamos a oírlo, en el bar de California, se metieron los amigos, eso es un poco por ser, pero si estamos unidos, porque también me pasé, se lloraron hasta que coman, grande recuerdo de que, hicieron como olvidarlo, si fue donde me enseñé, a platicar con las brindas, cuando despegue de ser que nadie, soy extraño, si me quiere conocer, yo soy de Zamasí, que nadie, soy extraño, y estoyazó, y si me quiere conocer, loanutas que dike de comer y yo soy de Zamasí, que tengo que saber que tener que ser cristianos, eso es serratar, lo lograseSí, me guay, Si te marchas no me quieres llorar Pero te juro que no vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo que yo quiero y es también Que no te creas de que te digas querer Hace tu caso por ser la más venida Te dije que te amaba que sin ti no vivo Pero quererte jamás Hoy que mi amor no es otra mujer Al día de hoy yo ya tenía otro querer Y te dije que te quiero porque siempre te deseo No te creas de que 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 te deseo Más de tu aso por ser la más creída Te dije que te amaba quien sin ti yo vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor entretenece a otra mujer Andé en el guío y ha tenido otro querer Te dije que te quiero porque siempre te deseo Pero quererte jamás Porque mi amor entretenece a otra mujer Andé en el guío y ha tenido otro querer Te dije que te quiero porque siempre te deseo Que te quiero porque siempre te deseo Gracias por ver el video.